Música Gilberto Parra escribió una imagen cuyo contenido, o sea, el engaño de la mujer hacia el hombre, se hunde en tiempos inmemoriales que podría remontarnos a los romances españoles, ¿sí? Esta canción con la Martina, con todas las de engaño, se llama La Mancornadora. Aquí en México le pusimos La Mancornadora, ya no es la infiel, sino La Mancornadora. Y ustedes la recuerdan, ¿cómo no? Ahí les va. Ando ausente del bien que adoré, y apasionado por una mujer. Solo tomando disipo mis penas, con las copas llenas para divagar. Y si lo hiciste con mala intención, o con el fin de hacerme padecer. Pues ten en cuenta que vivo entre flores, y nuevos amores me pueden querer. Y si tú fueras legal con mi amor, tú gozarías de mi protección. Pero en el mundo, tú fuiste traidora, la mancornadora de mi corazón. No te vayas. Y si te vas y me dejas a mí, ya con el tiempo no me encontrarás. Me encontrarás en los brazos de otro hombre, que nunca en la vida pensaba yo amar. La despedida yo no se las doy. La despedida yo no se las daré, cuando yo me vaya de esta población. La despedida yo no se las doy. Y si te vas y me dejas a mí, ya con el tiempo no me encontrarás. Me encontrarás en los brazos de otro hombre, que nunca en la vida pensaba yo amar. La despedida yo no se las doy.